No busques tener dinero, busca tener ideas que lo produzcan, ya que las ideas son el nuevo nombre del dinero. Hola amigos y amigas de Máctimos, ahora les vengo con lo que es un nuevo video tutorial de como crear un formulario de inicio de sesión, Full Responsive. Bueno, vamos a ello, abrimos nuestro editor de texto y vamos a crear lo que es un archivo de index.html, perfecto, creamos nuestra estructura y le ponemos formulario, inicio sesión, perfecto. Entonces vamos a crear lo que es un formulario, borramos este action y vamos a crear lo que es un input, tipo texto, perfecto. Entonces va a tener una ID de usuario y aquí un placeholder de, vamos a poner el nombre de usuario, nombre usuario, perfecto. Entonces vamos a crear otro input de tipo password, tipo password va a tener una ID que se llame clave y un placeholder de contraseña. Perfecto, entonces vamos a crear lo que son dos botones, perdón, dos botones, uno button, perdón, uno button con un valor que diga iniciar sesión. Perfecto, entonces, bueno, vamos a ponerle un ID de iniciar, que se llame iniciar y vamos a crear otro botón que se llame registrarse. Bueno, bueno, eso lo pondré en lo que es un label, un label que se llame registrarse. Voy a ponerle LBL, registro, registro, voy a ponerle y aquí registrarse. Bueno, le daré una pregunta, ¿aún no te has registrado? Aún no te has registrado. Perfecto, entonces esto lo pondré en lo que es una etiqueta A. Perfecto, entonces voy a copiar esto y lo pego aquí y ahí está. Registrarse, perfecto, entonces vamos a ver cómo ha quedado en lo que es nuestro formulario. Y perfecto, ahí está. ¿Aún no te has registrado? Bien, vamos a hacer ahora lo que es nuestro estilos.css. Voy a crear un archivo que se llama estilos.css y vamos a decirle aquí, vamos a ver, vamos a decirle aquí un margin 0 píxeles, vamos a ponerle un padding de 0 píxeles, ahora vamos a decirle al formulario, perdón, frm, perfecto. Vamos a decirle que tenga un width de unos 500. Perfecto, bueno, voy a verificar algo aquí, creo que no le he puesto, ah, perdón, lo que pasa es que tengo que redireccionar aquí. Link y voy a ponerle estilos, perfecto, los estilos.css. vamos a nuestros estilos y como ven ahí está bien entonces vamos a ponerle un height auto vamos a ponerle un background de color vamos a ponerle un azul de este color que no sea transparente y perfecto ahí está bien ahora vamos a modificar esto bueno aquí vamos a nuestro código html y vamos a añadir lo que es una imagen una imagen y vamos a poner esta imagen de login esta imagen vamos a poner vamos a poner customize login perfecto ahí está la imagen y vamos a ponerle ahora aquí que diga iniciar sesión un label la vez que diga iniciar sesión iniciar sesión perfecto vamos a poner un acento y ahí está perfecto vamos a nuestros estilos y lo primero es que vamos a decirle a nuestra imagen bueno creo que al label no le he dado ningún id vamos a ponerle lbl inicio y a la imagen vamos a ponerle un id de img perfecto perfecto vamos a nuestros estilos y vamos a poner en el id img vamos a ponerle un background de color blanco perfecto 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 vamos a ponerle un boulder perdón vamos a cambiar primeramente lo que es el tamaño vamos a ponerle un width de 150 perdón está muy chiquito de unos 100 o 150 vamos a dejarlo en 150 vamos a ponerle un boulder radius de unos 100 píxeles vamos a decirle bueno ahí está bien vamos ahora vamos a poner esto dentro de una etiqueta pues center la img para que así no lo centre más fácilmente lo hago con una etiqueta pues center y ahí está bien entonces vamos a nuestro estilo css vamos a decirle al formulario aquí arriba que sea de un margin top margin top de unos 100 para que esté ahí y vamos a decirle que sea centro margin auto center y como ven ahí se nos entra pero el margin auto lo pondré aquí de primero y como ven ahí está bueno entonces ahora vamos a hacer la parte de lo que es iniciar sesión perfecto entonces a este le ponemos le pusimos un lbl de inicio bien entonces vamos a decirle que sea que sea line center perdón vamos a decirle que el font size font size vamos a ponerle de unos vamos a ver si se ve bien en 20 vamos a ponerle unos 24 vamos a ponerle un font family arial algo básico font family arial perfecto entonces ahora vamos a nuestro formulario y vamos a decirle text align center perfecto perfecto bien entonces ahora vamos con lo que es nuestro input y vamos a decirle aquí al input usuario vamos a decirle que sea de un width del 100% perfecto entonces vamos a ponerle un height de unos 32 por así decir unos 32 y vamos a ponerle lo que es un background vamos a ponerle una imagen cita una imagen ahí para que no se vea tan así vamos a ponerle esta imagen de usuario vamos a decirle aquí que no lo 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 que repita repita no repea no repita ponemos punto y coma vamos a ver ahora sí perfecto entonces vamos a decirle al text index el font size de unos 20 que sea de unos 20 que sea de unos 20 vamos a ver unos 40 y pues si ahí está bien perfecto bueno vamos ahora perfecto como ven ahí está todo bien bien entonces vamos ahora vamos a decirle el font size de unos 20 perdón de unos 16 píxeles bien entonces vamos a decirle a esto también que sea de color blanco color blanco y perfecto ahí está bien vamos ahora a decirle que cuando le pongamos el mouse arriba pues que nos haga una transición perfecto vamos a ponerle aquí aquí vamos a decirle aquí usuario igual a focus vamos a decirle que sea vamos a copiar todo esto del background para no andar escribiendo lo pegamos y vamos a decirle que sea de color vamos a ver de color un poquito más claro un poquito gris vamos a poner gris como con azul y vamos a ver como se pone y como ven no es muy bonito el color pero vamos a decirle también que el color de las letras serían de color blanco y de esa manera se va a ver mejor perfecto cuando estemos escribiendo pues será de color blanco pero vamos a cambiar este color ya que no me gusta mucho que digamos vamos a decirle que sea de color vamos a ver algún colorcito vamos a ver vamos a ver este vamos a ver este pues si ese me gusta bien entonces vamos a decirle que sea un transition 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 all de 200 milisegundos y vamos a ponerle que sea qubit decir vamos a poner el 0,0 perfecto y cuando lo ponemos ven como hace la transición perfecto entonces vamos a poner esto aquí y listo ahí está vamos a ver vamos a decirle que no nos cree ningún boulder vamos a decirle aquí boulder style boulder style boulder style no que no me lo cree y pues vamos a decirle aquí también que sea el boulder igual aquí y como ven ahí está no tiene ningún tipo de boulder y todo bien perfecto entonces vamos a copiar todo esto para ahorrarle escribir código y lo pegamos aquí y aquí simplemente le ponemos clave y aquí también le ponemos clave y aquí seleccionamos lo que es la imagen de de case pero vamos a nuestro al escritorio para ver como se llama la imagen copiamos el nombre perfecto sabemos que es png y vamos a nuestro código y escribimos pegamos el nombre para que de esa manera se nos ponga y como ven ahí está pero vamos a decirle que se despegue un poco vamos a ponerle margin top de unos 10px bueno vamos a decirle mejor un position relativo porque ya que está bajando lo que es el formulario completo vamos a decirle que nos haga un top de unos de unos 10px perfecto bueno vamos a copiar este mismo código y lo ponemos aquí debajo perfecto ahora ahora nos está tapando lo que es esto bueno aquí serían unos 20px pues para que bien entonces vamos a decirle al formulario que sea vamos a decirle al formulario que sea de un height de unos 500px también pues bueno está muy grande vamos a ponerle unos 300px o vamos a ver unos 400px 350 vamos a ponerle perfecto ahí está bien miren como va quedando va quedando bien chulo bien vamos a decirle también a nuestra imagen que sea de un margin de un margin top menos 100px para que de esa manera la imagen salga pero vamos a ponerle unos 80 unos 70 y ahí está perfecto vamos ahora a modificar lo que es nuestro botón vamos a decirle a lo que es el botón aquí un botón que sea de tamaño de unos 100% vamos a decirle perdón 100% vamos a decirle que sea de un height de unos 38px vamos a decirle que sea de un position relativo position relativo vamos a decirle que tenga un top de unos 40px 3 bueno vamos a ver donde se ha encondido o metido lo que es el botón y como ven está ahí solamente tengo que darle un poquito más abajo bueno creo que yo no le he puesto ningún idea lo que es el botón ah ya lo puse fue iniciar y yo escribí aquí botón iniciar y como ven ahí está bueno lo he bajado demasiado son unos 40 que debo de bajarlo unos 20 unos 30 perdón entonces vamos a nuestro label que le puse lbl registro vamos a ponerle también un position relativo relativo y vamos a ponerle un top de unos 30 vamos a ver unos 40 ahí está bien entonces como ven ahí está bien vamos a decirle aquí que nos ponga un font size font size de unos vamos a ver 18 bien ahí no está no está muy grande perfecto que vamos a hacer ahora perfecto miren todo funciona perfectamente bien vamos a hacer ahora lo siguiente vamos a decirle a nuestro formulario que tenga un padding de unos 20 por así decir o unos 30 vamos a dejarlo en unos 30 y vamos a decirle aquí que sea de 300 o 250 perdón vamos a ponerle 280 perfecto entonces vamos a decirle a nuestra imagen que suba un poquito más arriba perfecto ahí está bueno vamos a ponerle como quiera esto un poquillo más pequeño de unos 250 perfecto ahí está bueno vamos a cambiarle el color al fondo de lo que es la imagen ya que se no me gusta ya que arriba no se está viendo bueno si ustedes quieren lo dejan blanco ya eso está al gusto de ustedes bueno ahí está bien para que combine con lo que es este color perfecto y como ven ahí está diseñado lo que es nuestro formulario de inicio de sesión de sesión bueno ahora vamos a configurar lo que es para que sea responsive bueno eso sería fácil vamos a decirle aquí vamos a hacerle un medio arroba media screen media screen media screen vamos a decirle que cuando llegue a un tamaño de bueno voy a verificar aquí el tamaño vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno no lo verificare creo que yo sé cual es el tamaño vamos a poner más width max width de unos vamos a ver cuando llegue a unos 300 píxeles puede ser o 400 300 vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuanto yo puse aquí 500 píxeles vamos a decirle que cuando llegue a unos 550 píxeles pues que el formulario sea este estos responsive va a ser muy fácil que sea del 100% y con eso ya estaría funcionando lo que es el responsive bueno vamos a ver vamos a ponerle aquí unos como yo le he puesto unos 30 vamos a ponerle unos 70 que nos ponga del width y como ven ya ahí está funcionando bien bueno no hay dispositivos tan finos y como ven como quiera sigue funcionando es más que ya no da más como ven está responsive y perfecto ahí está bueno vamos a ponerle también lo que es un boldecito ahí al formulario bien bonito aquí que sea un bolder radius de unos 5 píxeles bueno vamos a ponerle arriba que sea de 10 píxeles vamos a ponerle unos 50 y como ven ahí está el borde ya que le da una apariencia pues más bonita bueno vamos a ponerle aquí 0 para que se vea aún más bonito y aquí vamos a ponerle unos 100 vamos a completar los 100 y ahí está de manera que se ve bien chula y si quieren ponerle un color a lo que es el body pues se lo ponen yo en este caso le pondré un color vamos a ver que color se le podría poner a lo que es el body perdón miren lo que yo he hecho jaja background color pues le ponemos un color al body y vamos a ver le pueden poner ese si quieren y como ven ya en ese caso yo le pondría aquí la imagen de color blanco el background para que de esa manera se vea pues mejor white de color blanco y miren que chulo se ve y también si quieren ponerle un una una sombra también al formulario pues se la pueden poner entonces escriben box shadow le ponen el color de la sombra el color que ustedes quieran perdón pues si le ponemos el color y le ponemos un pixel un pixel un pixel un pixel un pixel vamos a ponerle aquí un número perdón más y muy grande vamos a ponerle aquí que sea de unos 10 de difumación de difuminación y miren que chulo se ve el formulario perfecto bueno espero que le haya gustado lo que es el formulario y bueno hasta aquí fue el video bueno bye bye si te esta gustando el contenido de este canal puedes suscribirte para que de esa manera estes informado de todo el contenido que se sube a este canal también si te ha gustado este video puedes regalarme un me gusta ya que eso me ayuda bastante también si quieres compartir el video estas en todo tu derecho para que otros se beneficien como tu te has beneficiado también tienes todo el derecho de realizar un comentario en el video si no has entendido algo o quieres agradecerme por el video vídeo de hecho aquí y y y y